Tengo ganas de hacer una broma pesada a la gente, ya se voy a hacerme el muerto y que los autos pensen que me aplastaron jajajajajaja. Pero primero voy a llamar a Kaijou para que me acompañe. Hola Magui hagamos esa broma ahora. Primero tu Kaijou recuéstate sobre la avenida. Ahora que tengo que hacer. Debes esperar a un auto desconocido y parate para asustarlo. Pero no viene ninguno. Déjamelo a mi. Oh no, ahí viene un auto. Que desubicada no me asustas malosa. Charei, su hija Magui me asustó mientras yo estaba conduciendo y Kaijou fue el culpable. Fuera de aquí Kaijou. Magui entra ya a la casa. Magui estás castigada por 68, 05, 87, 47, 75, 04, 38, 76, 53, 57, 63, 87, 69, 43, 76 años y vete a tu cuarto. Ay 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 a corazón. Ay 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 wa wawawawawaa. Ay 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 ay. ¡Gracias!